Y volé, me largué de aquí ¿Cómo fue? No lo sé, ni lo quiero saber Ahora estoy aquí, eso ya pasó Ahora va por mí, monto la función Ahora va por mí, siguiente escalón Y mi circo abrió, niños e ilusión Trato de entreterme, ya nos pasó Nuestro tiempo pasó Hoy te veo así Es mi posición No combato así Con otra canción Desde el corazón Mires de noches de guardia Reconstruyendo el pasado Dando vueltas a esta noria No puedo, estoy atascado Ahora estoy aquí sentado Reconstruyendo pedazos Y morí crucificado Me encaderaron en un palo No es que hubiese sido malo Iba algo despistado Dame un respiro y lo hago Y tumbarme al sol Que radiante sol Se fue el nubarrón Se abrió el cielo Mano el agua cero Y ahora va de boca en boca Y si perdí la pelota Puedo parecer idiota Y sé que el tiempo se agota Poco a poco gota a bota Llena de agua mi copa Fresco sabor en mi boca Su manera nunca se agota Y pensar que ayer Salvaje, coraje, coraje Coraje, coraje, coraje Coraje libre Y mi cerco abrió Niños e ilusión Trato de entender Qué nos pasó